En un esfuerzo por expandir las oportunidades laborales para los ciudadanos de Baja California Sur, el Servicio Nacional de Empleo ha logrado colocar a 100 subcalifornianos en empleos formales en el extranjero. Este significativo logro fue anunciado por Vladimir Torres Navarro, director del Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur, quien destacó el compromiso de la institución con la movilidad laboral y el desarrollo profesional de los habitantes del estado. Pues tenemos, ya van cerca, poco más de 100 personas que se han colocado en el exterior, la gran mayoría de ellos en Canadá. Ya hay tres propuestas que se presentaron ante el gobierno de Alemania para incorporarse en las labores de enfermería. Presentamos una serie de propuestas de jóvenes, de personas que cuentan con estudios en enfermería de aquí de Baja California Sur. Tres, digamos, fueron las que cumplieron al 100% con el perfil deseado por las empresas que a través del gobierno van a contratar a subcalifornianos, subcalifornianas. Y bueno, esperamos que sigan cumpliendo. Tendremos tres más en Alemania. Y actualmente tenemos vacantes disponibles en Estados Unidos y en Canadá. En Estados Unidos, en el área de la construcción, la gente que sepa del manejo de maquinaria, de mobiliario, que sepa del mantenimiento de los equipos que se utilizan en la construcción, pues hay una oferta de empleo ahí disponible. Y en Canadá tenemos para las áreas que se dedican al armado de piezas, también los que sepan manejar estas líneas de montaje, que tengan alguna experiencia, también hay vacantes ahorita disponibles en Canadá y en Estados Unidos. El programa de movilidad laboral del Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur se ha centrado en sectores donde existe una alta demanda de mano de obra calificada, tales como la industria de la hospitalidad, el cuidado de la salud y la tecnología de la información. Los subcalifornianos colocados en estos puestos han pasado por rigurosos procesos de selección y capacitación para asegurar que cumplan con los requisitos y estándares internacionales. Este logro es una muestra del compromiso del Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur con la promoción del empleo y el desarrollo profesional de sus ciudadanos, posicionando al Estado como un referente en la movilidad laboral internacional.